Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que se me ocurrió, preguntar, ¿qué oculta? ¿qué te esconde detrás de esa indiferencia que tiene con vos? ¿sí? Esa ley de hielo que te aplicaron, bueno, hoy se derrumba, ¿sí? Vamos a preguntarle al tarot, ¿qué energía tiene tu persona especial? Bueno, esto aplica para los que están en contacto cero, aunque sea mínimo, pero se ve que hace un tiempo que no tenés noticias de esta persona, y esa ley de hielo vamos hoy a esclarecerla. Tenés tres opciones, opción número uno, tarot Viceversa y Estrella Azul, opción dos, tarot Oshosen y Nefertiti, opción tres, tarot Rider White, Holorama y Flor de Loto. Conectá con lo que primero se te venga a la mente, usá tu intuición, elegí una opción, escuchá las tres, algo va a conectar con vos, esto es una lectura general, así que conectá con el mensaje que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque bueno, es para otra persona más, seguro, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar, opción número uno, Estrella Azul, dejamos las otras opciones aquí. Mientras mezclo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español en YouTube, si querés seguirme en mi fanpage de Facebook, ya somos un montón, gracias Facebook, de verdad. Bueno, ya tu opción que elegiste es explosiva, digamos. Como decía, gracias Facebook por todo el apoyo, seguime por esa red social, también tenés Instagram, Supernova y un bajo tarot, siempre subo interactivos, así que bueno, si querés data del universo, unite a la familia Supernova. Opción número uno, tarot viceversa. ¿Qué oculta? ¿Qué esconde detrás de su indiferencia? Esa ley de hielo, ese contacto cero donde no hay nada, o sea, no hay ni mensaje, ni llamada, ni un like, ni que te vio en estado de nada, nada, es cero, por no que sean un par de días, pero bueno, vamos a ver qué hay en esa indiferencia. Bueno, está triste, está enojada, está enojado, acá hay, es como que le da la espalda a la situación por completo, porque esta persona sintió, me sale la torre, espadas, mucho orgullo, se ve, se ve que esta persona se sintió muy herida, no solo por algo que haya pasado en particular, sino que le hirieron el ego, entonces creo que esta persona decide alejarse de la bronca que le dio la situación, va a salir definitivamente una pelea. Igualmente, por no es que salga la torre, que debe ser, a mí lo que me está indicando es que es algo muy reciente, por lo menos esta lectura aplica mucho, un porcentaje muy grande, a una pelea reciente. Entonces, como es tan reciente y es tan así chispa, porque vieron cómo faltaron las cartas, mucho no se puede pedir en cuanto a qué es lo que oculta o qué te esconde, porque en realidad está sin prevista, que acá hay dolor, hay tristeza, le hace falta, pero no puede dar el brazo a torcer en la decisión que tomó del distanciamiento. Es un tema de infidelidad que, bueno, podría ser muy probable. Recuerden que las lecturas muchas veces son espejo, por lo general casi siempre, algo para vos hay en tu vida, o refleja la lectura, tu energía, en cuanto a lo que sentís en este momento. Entonces, tenés que ser objetivo cuando escuchas una lectura de tarot y darte cuenta de lo que es realmente para vos. Acá lo que se ve, para los que tuvieron un problema de infidelidad, es que, bueno, se está atravesando toda la etapa de dolor y bronca por eso. Así que, creo que esta es una energía muy de ahora. Y si pasó mucho tiempo, déjame decirte que esta persona sigue vibrando en la misma sintonía. Es muy probable que hasta ya esté con otra persona, pero te recuerda con bronca, o con, no sé, se siente como que lo dio todo y no recibió nada. O que lo usaron, te podría decir. Acá el género es un humano, estamos hablando de un humano, claramente. En fin, eso sería para la opción 1. Sale que, bueno, por ahora esto va a seguir así. Mucho no se puede ver, está ahí ley de hielo. Sí te puedo explicar por qué está la propia ley de hielo puesta en esta opción. Muy bien. Seguimos con la opción número 2. Vamos a dejar esta. Nefertiti, a ver, ¿qué nos tenés, Nefertiti? Bien. Nefertiti, ¿qué oculta? ¿Qué esconde detrás de su indiferencia? ¿Por qué puso sale y de hielo? Vamos a ver. Si querés una lectura personalizada, privada, debajo del video, en la cajita de descripciones, está mi WhatsApp, donde podés preguntarme el costo de las lecturas. Si querés estudiar tarot, también. Y si querés participar de mi grupo privado en Facebook, tenés el link para entrar. Se llama Energía Supernova. Así que también te invito al grupo. Vamos con la mezclada. Muy bien. ¿Qué oculta? ¿Qué esconde? Bueno, primer carta, el silencio. Y es una carta con una luna y todo lo que tenga luna, salga ahí algo escondido, algo oculto. Bueno, ya saben. Así que acá sí estamos hablando de algo oculto, que ahora vamos a tratar de resolver. Bueno, déjame decirte que esta persona se está comiendo las uñas, se está rajando las paredes, nivel Dios, para no comunicarse. Más te digo, acá sí se ve movimiento, acá sí se ve interacción. Así que es muy probable que tengas algún tipo de avance hacia vos. Yo creo que esta persona tiene dos caras. Puede ser que sea Géminis. Una de esas caras es la de, no sé, es un tema que terminó mi vida, ya pasé páginas, reciclo, o no voy a volver, no quiero esto, lo que fuese. Pero tiene un deseo tan profundo hacia vos, con tanta intensidad, que se ve que, bueno, dentro de él es un volcán, o de ella, o quien fuese. Porque claramente te extraña muchísimo y esta persona quiere tener algo con vos, como siempre lo quiso, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve acá es eso, se ve que esta persona, toda esta situación de ocultamiento, de mostrar algo que no es, y de solo tenerte como un deseo o como, no sé, un fan. Pueden pasar varias cosas. Una que, no sé, aparezca y te recrimine todo. Otra que sea todo un encuentro íntimo y nada más, así algo súper explosivo. Y otra que, bueno, se siga manteniendo así, pero sus niveles de estrés van a ir en ascenso si esta persona no se manifiesta. Porque es algo que claramente, la represión que tiene que tener para no comunicarse y no decirte lo que te extrañe, que tiene ganas de estar con vos, y pasar un buen momento y, no sé, disfrutar como solían hacerlo antes, eso causa un nivel de ansiedad y estrés que, bueno, es así. Para esta persona es la energía que está vibrando, ¿sí? Así que que oculta lo que siente por vos y es una indiferencia porque te diría que no le queda otra, ¿sí? Como que, no sé por qué razón, no puede nombrarte siquiera. Es como que no nombren a esta persona o algo así, ¿sí? Bueno, opción número dos, eso fue lo que canalicé. Vamos a dejar arriba la carta del silencio. Vamos con Flor de Loto. Opción número tres, Flor de Loto o Tarot Rider White o Lograma. ¿Qué oculta? ¿Qué esconde detrás de su indiferencia? ¿Va a seguir aplicando esa ley de hielo? ¿Va a seguir aplicando esa ley de hielo? ¿Va a seguir aplicando esa ley de hielo? ¿Cuánto orgullo? Bueno, esta persona no solo está muy orgullosa, como que no quiere dar los otros seres porque pierde su autoestima, una cosa así. Pero no pierde la fe, para nada. Es una persona que se ha alejado estando involucrada sentimentalmente porque vio la oportunidad, porque dijo, bueno, tengo la oportunidad de tener una pareja estable y siente que sintió que con vos esa estabilidad no la tuvo. Pero hay cartas que me hablan de una historia muy linda porque acá, por ejemplo, lo que dice es que esta persona, ¿qué oculta? ¿Qué esconde en esta indiferencia? Yo creo que es una indiferencia muy pensada. Acá me habla de una persona que realmente meditó mucho sobre esta situación y tomó una decisión a conciencia. Como dije antes, se ve que se fue estando involucrada, involucrada sentimentalmente, pero dijo, hasta acá llegué, no más. Sus sueños claramente son los de estar contigo, estar con vos, tener una familia juntos porque sos como lo que elige, como mujer, como vida que compartir. Acá se ve como esta persona se aleja con tristeza. O sea, si acá hubo un tema de infidelidad porque me vuelve a salir el 8 de copas, 8 de copas, 5 de copas para el grupo de tarot, esta lectura es re clara. Después la vamos a analizar, pero acá lo que se ve muy claro es como la reina de espadas, me sale reina de espadas, reina de copas. Cuando salen muchos personajes de la corte, acá lo que me indica es que claramente hay un tercero en discordia, hay gente metida en el medio, y hay muchos sentimientos, hay muchos pensamientos, guerras, luchadeos, situaciones en las cuales mucha gente se mete. Entonces es muy difícil lidiar no solo con tu pareja, sino con toda su familia quizás. Acá hay como un cortocircuito, pero esta persona sigue enamorada. Déjame decirte que tiene amor por vos, tiene sentimientos. Así que, haya pasado lo que haya pasado, yo creo que, bueno, habrá un tiempo donde vivirán la ley de hielo, pero esa ley de hielo está próxima a derretirse, porque... Esto me habla de que todo este malestar pronto se va. Es algo que pronto, así como vino, se va. Rápido, en la medatez. Porque hay amor todavía, porque acá fluyen los sentimientos, y hay todavía una conexión de... Es una conexión de alma o llama gemela, que claramente se vive en la dualidad, la entrega recíproca de sentimientos. Así que yo creo que esto es una pelea súper momentánea, o es un distanciamiento momentáneo, o si te distanciaste hace mucho tiempo de esta persona, todo este tiempo que estuviste distanciada fue porque así el universo lo quiso, y se ve que, bueno, esto va a cambiar en la inmediatez. Porque hay muchas cartas de unión, hay muchas cartas de deseo, hay muchas cartas de sueños. Acá no se cayó esa estructura, es una estructura que sigue manteniéndose en esa misma vibración. Bueno, esto es lo que tengo para decirte, opción número 3. Súper, la verdad que súper positiva. Se ve que esta persona ya está por dar ahí un paso de fe. Bueno, espero que te haya gustado este interactivo. Si es así, dejame tu like. También te invito a que dejes comentarios. Leo todos los comentarios que me dejan una vez que pasan por moderación. Gracias por todo el apoyo que me dan en mis redes sociales y en mis canales, tanto el de Facebook como el de YouTube. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Lindo día, hasta luego.